Hola, ¿cómo estamos? Vamos a poner también los datos, ¿verdad? Para que no haya problema. Bueno, buenas noches. Vamos a transmitir hoy un poco más tarde, ¿verdad? Vamos a pensar en este quinto día que transmitimos de manera consecutiva. Y pues ante esta situación, ante este problema, pues nuestra oración tiene que ser siempre nuestra fuerza. Vamos a checar si se escucha bien. Bueno, sí, probando. Bueno, sí, creo que sí. Un problema. Sí, creo que sí se escucha bien. Queremos saludarte, darte las gracias. Si acaso tienes la oportunidad de escucharnos ahorita, porque la verdad ya es un poquito tarde este viernes, ¿verdad? Que estamos aquí transmitiendo en vivo. Vamos a compartirlo con los diferentes grupos, ¿verdad? Muy buenas noches a las personas que tan amablemente se están integrando. Bueno, como ya hemos participado en otras ocasiones, vamos a tratar de mejorar nuestra transmisión. Este video, ¿verdad? Pues tratamos de ponerlo para que nos ayude a todos. Te ayude a ti, me ayude a mí también a sobrellevar estas situaciones que están pasando en el mundo. ¿Verdad? Ya sabemos, creo que ya no es ni siquiera necesario especificar cuál es el problema que tenemos actualmente aquí en la humanidad. ¿Verdad? Sino, más que nada, más que hablar de eso, es rezar, es pedirle a Dios que nos ayude. Lo estamos compartiendo aquí, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza en estas situaciones que estamos viviendo. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a invocar como siempre al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fortaleza en estas situaciones, ¿verdad? Y las cosas que, pues, tienen que venir, que van a venir. Pero, precisamente, esa tiene que ser nuestra fuerza, ese tiene que ser nuestro ánimo para salir adelante. Ok, muy bien, gracias. Alona nos dice, sí. Susana dice, bendecía anoche igualmente. Dios le bendiga. Bueno, yo soy catequista, ¿verdad? Soy catequista Gabriel y, pues, nuestra intención siempre ha sido tratar de llevar el mensaje de Dios hacia cada uno de todos, hacia nosotros, hacia mí mismo, ¿verdad? Por eso es que realizamos esta transmisión y agradecemos mucho que hayan bastantes personas que lo vayan siguiendo poco a poco. Bueno, vamos a invocar, si son tan amables ustedes también desde su casa, al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que siempre está entre nosotros y nosotros lo pedimos. Esta noche, aquí donde estoy transmitiendo, pues, hay un fresco muy agradable. Cualquiera podría decir que todo está tranquilo, que no hay ningún problema. Esto me recuerda como cuando, por ejemplo, hay huracanes, ¿verdad? Aquí donde vivimos a veces hay huracanes. Y antes del huracán siempre hay una gran paz, una tranquilidad. Después viene el huracán y después, pues, regresa la paz. Estamos viviendo una especie de huracán, un huracán que es muy distinto a como conocemos los huracanes. Estamos viviendo una situación complicada, pero como les he dicho todos estos últimos días, se los repito, tenemos que, como padres de familia, tomar una actitud muy distinta ante nuestros hijos. Es decir, no una actitud de temor, sino una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de seguir adelante y de luchar y pedir, pedir la intercesión para nosotros, pero, sobre todo, para los demás. Siempre habrá alguna persona que esté en una situación vulnerable, mucho más difícil que la de nosotros. Les platico algo ahorita que empecemos con la oración. Varias veces me ha pasado que he estado enfermo, tengo algún problema, alguna situación. Y resulta que, pues, cuando me siento mal y como que dentro de mí quiere haber como un reclamo hacia Dios, me ha pasado ya cuatro veces, cuatro o cinco veces, que cuando me siento así mal físicamente, me da la casualidad, que no veo tanto como casualidad, que veo en la calle, estoy en la calle, y veo a alguien que a lo mejor no camina, alguien que tiene problemas graves. La otra vez vi a una persona que no tenía un brazo. Y entonces es cuando llega a la mente y dices, bueno, ¿cómo me puedo quejar si siempre hay alguien o siempre habrá alguien que esté pasando una situación mucho más complicada que la mía? Por eso, hermano, te digo que reflexionemos y vamos a invocar al Espíritu Santo también donde tú estás, donde tú estás para pedir al Espíritu Santo. Sabemos que la palabra nos dice que basta con que pidamos, con que invoquemos al Espíritu Santo para que Él se haga presente. Así que te invito a que repitamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo a darnos consuelo, a darnos paz, a darnos tranquilidad, a que nuestro corazón, si gustas, puede cerrar tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos si eres tan amable, si gustas. Escúchame, pero más que nada, escúchate a ti mismo, escucha tu corazón, escucha esa comunicación con Dios, con el Espíritu de Dios, que está realmente presente junto a ti esta noche. Porque es Dios mismo el que está con nosotros, es Dios mismo el que nos da la fuerza, el ánimo para poder seguir adelante, ante cada una de las situaciones, ante cada dificultad. Llénate de Dios, piensa en Dios, entrégate a Dios. Bueno, vamos a comentar hoy como una parte muy importante de lo que estamos viendo en estos días. Vamos a hablar acerca precisamente de la fortaleza, lo que nos dice Dios, es decir, lo que nos dice las Sagradas Escrituras en relación a la fortaleza. Y vean cómo Dios lo tiene muy en cuenta o nos tiene muy en cuenta y sabe perfectamente de nuestras debilidades. Sabe de las cosas que nosotros no somos capaces de hacer o bien que nos cuesta trabajo. Y así como Dios lo sabe y está junto a nosotros para ayudarnos, así también el enemigo lo sabe y está junto a nosotros para tratar de que caigamos en nuestras propias debilidades. No va a atacar a alguien que no realiza un pecado, un tipo de pecado, no lo va a atacar sobre de eso. Lo va a atacar sobre o nos va a atacar sobre la debilidad que nosotros tengamos. Y en esta ocasión la debilidad, de manera pues muy generalizada, aunque no necesariamente para todos, es la debilidad de la falta de confianza, es la debilidad del miedo, lo cual es algo normal y es algo lógico. Pero ese miedo tiene que pasar a otro término, tiene que perderse, tiene que sucumbir, tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros somos hijos de Dios y tenemos que dejar la confianza plenamente en Él. Vean lo que nos dice aquí en cuanto a lo que es la fortaleza. Dice Dios fortaleza para el débil. En Isaías 25.3, ojalá lo cheques, Isaías 25.3 dice Por eso te glorificará un pueblo poderoso, porque fuiste fortaleza para el débil, se le dice a Dios. Fortaleza para el pobre en su aprieto, parapeto contra el temporal, sombra contra el calor, porque el aliento de los déspotas es como lluvia de invierno. Un agradecimiento pleno a Dios, un agradecimiento total a Dios, porque Él es el que nos da la fuerza. No me dejarás mentir cuántas veces, hermano, está uno ya al borde de la desesperación por problemas personales, familiares, etc. Y resulta que en ese momento, en ese momento algo pasa, alguien te ayuda, alguien te apoya, alguien te aconseja, algo llega y te da paz en tu interior. Cuando te cueste trabajo poder tener esa paz en tu interior, te invito a que vayas al sagrario, te invito a que vayas a ver a Dios, porque allí está presente en la hostia consagrada. No es ningún invento, no es ningún invento. Te invito a que veas los milagros eucarísticos que hace el doctor Ricardo Castañón, las investigaciones, perdón, de los milagros eucarísticos. Que el doctor Ricardo Castañón se dedica precisamente a investigar cómo es posible que en varias partes del mundo, incluso aquí en México, ya pasé la otra vez un video en relación a eso. Incluso aquí en México ha habido hostias que sangran. Y esto es por la falta de fe, por la falta de confianza en Dios. Por eso, aquí lo que estamos viendo precisamente es la fortaleza. Y luego nos dice en Levítico 26, 14, dice, pero si no me escuchan y no cumplen estos mandamientos, me volveré contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los tirinizarán los que los aborrecen y ustedes oirán sin que nadie los persiga. Es decir, si yo no cumplo los mandamientos, entonces ahí la situación se vuelve más complicada. El día de antier hablábamos acerca del escapulario, del detente, de que no es un amuleto, ojo, sino es un sacramental, así como el agua bendita, así como una cruz, así como también puede ser la medalla de la Virgencita, ¿verdad? Un escapulario. Pero como no es precisamente algo que me va a traer suerte, sino más que nada es un signo de protección, pero que nosotros también tenemos que vivir si queremos que ese signo de protección se haga válido para la gloria de Dios, sobre todo. Pedirlo de corazón y no por conveniencia. Y tenemos que tratar de vivir coherentes con nuestra vida sacramental. Mencionaba que para poder tener o vivir los sacramentales o usar los sacramentales, tenemos que vivir y tenemos que usar los sacramentos. Vean qué hermosa comparación que podemos hacer. De tal forma que la fortaleza, ante las diferentes dificultades que nosotros tenemos, tiene que ser más grande que nuestra debilidad. ¿Y por qué lo vamos a poder hacer? ¿Por qué no estamos solos? Lo vamos a poder hacer porque, aunque caigamos, aunque haya momentos en donde de esta fortaleza más pareciera debilidad, aún así podemos hacer grandes cosas con la ayuda de Dios. Luego nos vamos a checar lo que es Job. A mí me encanta mucho hablar acerca de Job. Espero que hayas leído en alguna ocasión el libro de Job, cómo Job tenía de todo. Dios lo había bendecido de muchas maneras, pero resulta que un día el demonio va y le dice a Dios, así lo cuenta el libro de Job de manera general, y le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Job te ha seguido y te sigue, Señor o Dios, pero porque le has dado cosas. Te aseguro que si le quitas las cosas, entonces ya no te va a seguir. Y Dios autoriza, así está en el libro, claro, no exactamente con las palabras que lo estoy yo diciendo, autoriza y le dice, está bien, pero él no lo toques. De tal manera que a Job le va muy mal, a Job se le pierde todo el dinero, todo lo que tenía, todos sus bienes, pero lo que quería el demonio es que Job renegara de Dios. Incluso su esposa le decía, ¿por qué no te reniegas de Dios si no estás viendo cómo te está yendo? Y dijo Job una frase extraordinaria, no sé si la sabes. Dijo, si hemos de dar gracias a Dios por las cosas buenas, ¿por qué no hemos de dar gracias a Dios por las cosas malas? También hay otra frase por allá, pero no de Job, que dice, si Dios me lo dio, Dios me lo puede quitar. O no recuerdo si también era de Job. Y cómo al final Job, por no renegar de Dios, por no aceptar su propia debilidad y sus propios corajes y su propia limitación, por eso Dios le retribuye al ciento por uno las cosas. Pero desde luego que no lo hagamos para que Dios nos recompense. Lo debemos de hacer por amor. Y fíjate lo que dice Job 4.6, dice, No es tu confianza, tu piedad y tu esperanza. Recuerda, que inocente jamás has perecido, donde han sido los justos estirpados. Y luego en el 17.9 de Job dice, El justo se afianza en su camino y el de manos puras redobla su energía. Es decir, si yo me afianzo en Dios, si yo busco la fortaleza en Dios, entonces, sin duda alguna, que va a haber una gran recompensa, va a haber una gran ayuda. Pero te repito, no lo hacemos por interés. Entonces, si vamos con esa intención, ve que interesante, nosotros podemos engañar a todos. Podemos engañarnos incluso nosotros mismos. Pero, ¿sabes qué, hermano? Nosotros no podemos engañar a Dios. Entonces, si vamos con Dios con una doble intención, con una intención de sacar provecho, con una intención de que me vaya bien, el hecho de estar con Dios no necesariamente me va a ir bien, pero es lo que hay que hacer. Y eso es lo importante, ¿verdad? No buscar la ayuda de Dios por conveniencia, sino pedirle a Dios que se apiade de nosotros por su misericordia. Y vean que esto se aprende o se aprecia de una manera muy especial en estos días, por esta situación que estamos viviendo. No se leen a nuestro tiempo a rezar, no solo por nosotros y por nuestras familias, que es algo muy válido, que es algo muy adecuado, sino también rezar por todas aquellas personas que van a pasar momentos muy complicados. o si están en nuestras manos a ayudar, pues qué bueno. Pero también a veces hay que ayudar espiritualmente, económicamente a veces y espiritualmente a veces. Y a veces basta con un consejo, a veces basta con un apoyo, con una palmadita de mano para que se haga efectivo eso de ayudar a los demás. Qué difícil nos cuesta a veces empezar a ayudar a la propia familia. A veces, precisamente con los propios hijos o con la propia familia, es donde nos puede costar trabajo cómo llevar ese amor de Dios hacia ellos. Pero, ¿acaso no podemos intentarlo otra vez? ¿Acaso no Dios conoce nuestras debilidades? ¿Y acaso no Dios es nuestra fortaleza? Entonces, intentemos cambiar. Cada día es una nueva oportunidad para intentar corregir nuestros múltiples errores, corregir nuestros problemas, nuestras limitaciones, e intentar buscar agradar a Dios. Vamos a terminar con la oración que hacemos siempre ante María Santísima, ante María Santísima que se encuentra, su imagen aquí, precisamente para que nos recuerde del amor tan grande que tiene por nosotros. Recordemos, como hemos dicho muchas veces, que María Santísima intercede por nosotros. María Santísima de por sí no realiza ningún milagro. Pero dígame, como ya hemos platicado, ¿qué podemos esperar de una madre amorosa? De una madre amorosa que está pidiendo fielmente por cada uno de nosotros que se aparece en Međugorje, que se aparece en muchos lugares y su mensaje es el mismo. Regresen a mi Hijo. Regresen a Él. Intentemos escuchar siempre los consejos de María Santísima. Regresemos a su Hijo. Regresemos a nuestra fuente inicial. Cuando éramos chicos, nuestros abuelos, nuestros padres, nunca podrían haber hablado del aborto. Cuando éramos chicos, la palabra aborto, al menos así te lo puedo participar yo, no era una palabra que fuera común en el diálogo humano, en el diálogo cotidiano de la familia. En la actualidad me cuentan los jóvenes que en sus escuelas, ese es el adoctrinamiento en muchas de las escuelas. Hay que abortar. Vive la vida. Disfrútalo. Muchos maestros están llevando estos mensajes de ideologías, de ideologías, de aborto, de muerte, hacia nuestros hijos, hacia nuestros jóvenes. Por eso, te invito a que platiques con ellos, a que te ganes su confianza y que ellos te cuenten las cosas que reciben muchas veces de los maestros. Y nos dice Susana, nuestra debilidad se manifiesta para dar gloria a Él, aceptando que nos hemos alejado del camino, que nos lleve a la santidad, que nuestro miedo, con su gracia, se convierta, bueno, aquí ya no alcanzo a ver, en confianza para manifestar que es el del poder. Muy bien. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Vamos a terminar con el resto de un misterio, pidiendo precisamente a Dios hoy en especial por todas aquellas personas que en esta cuarentena, en esta contingencia, pues, se encuentran solas en su casa. Hay mucha gente que está sola, sola físicamente, pero pidamos a María Santísima que esas personas que estamos mencionando hoy, que Dios las conoce y que ella los conoce, no se sientan solas. No se sientan solas porque es Dios quien está con ellas y pedirles que no se desesperen, que si viven solos, sientan el consuelo y el amor de Dios. Pidamos también por cada uno de nosotros, por los que están oyendo en este momento este tema y los que lo oirán posteriormente diferido, para que nosotros podamos demostrar que el poder de Dios es muy grande, que el poder de la oración es muy grande y que por encima de nuestras limitantes y de nuestra poca fe nosotros podemos seguir adelante con la ayuda de Dios. Te invito a que recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónas esas ofensas como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María llénales de gracias, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María llénales de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María llénales de gracias, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres 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 eres entre todas las mujeres propiamente de estas cuentas, valga la redundancia, estamos nosotros practicando un sistema de tranquilidad, de paz, pero no lo hagamos propiamente como un sistema de paciencia, como algo que nos sirve para relajar, aunque ciertamente se logra, hagámoslo con una devoción de un amor a María, de ser recíprocos, así es el amor tan grande que tiene nuestra Madre del Cielo por nosotros. Este viernes, bueno ya no es viernes, perdón, este sábado ya, te agradezco profundamente que te hayas desvelado un ratito, aquí rezando con un servidor, porque creo que son momentos para desvelarse, pero no para desvelarse viendo la tele como a veces tal vez lo hacemos, o desvelarnos viendo pues algún video o algo gracioso, sino desvelarnos para encontrarnos con Cristo, para rezar, para buscar este momento de oración. Hoy compartí un video de Padre Carlos Spa sobre la oración de Jesús en el huerto, y decía que el momento más hermoso de la oración, él lo decía en frente del sagrario, pero también de otra manera también puede ser en este momento de oración que estamos haciendo, ese momento de la oscuridad, porque él decía que en la noche se hacen muchos pecados, y que en la noche es cuando nosotros podemos precisamente sentir ese momento de paz, ¿por qué? Porque ya no está a lo mejor la familia, están durmiendo, y es un momento en donde yo me puedo comunicar con Dios, como con un amigo, como con alguien que está allá al pendiente, y que de una u otra manera nos da lo que hoy dijimos, que es la fortaleza. Vamos a terminar con esta oración, esta oración al sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? que nos dice, yo creo que la sabes, es una oración de San Ignacio, dice, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alabe por los siglos, de los siglos, amén. Que pases muy buenas noches, me ha dado mucho gusto que nos hayas dado un poquito de tu tiempo, pero sobre todo que le has dado un poco de tu tiempo a Dios, al hacer esa oración, al haber platicado y conversado un rato contigo, y desde aquí, aunque no es algo que pueda ser tan palpable, te mando un saludo fraterno, de hermano, pidiéndote que no desfallezcas, que tú seas, pues, instrumento de Dios, para tu familia, sobre todo si tienes hijos pequeños, porque estos momentos difíciles, ellos no los entienden, se vuelve un poco complicado, me dice mi hija, que esta chica, me dice, ¿y no vamos a salir, papá? ¿Por qué no salimos? ¿Cómo poder explicar a un niño chico, y más que nada, cómo atreverse a explicar una situación así? Pues no, no se puede, pero precisamente, tenemos que portarnos, entre comillas, ante ellos, como que no pasara nada, y así tiene que ser también por lo que hoy hablamos, por la fortaleza de Dios, sienta empatía por tu hermano, por tu hermana, apiádate, apiadémonos de los demás, busquemos en ese corazón de Jesús, nuestra ayuda, nuestra ayuda, nuestro consuelo, te invito a que nos sigas en redes sociales, va a haber una sorpresa, todo parece indicar que vamos a poder transmitir, por este medio, la misa, al parecer, va a ser misa de doce y media, pero la vamos a transmitir, diferida, a las tres de la tarde, los domingos, es un proyecto que tenemos, que ya me ha invitado un padre, a participar de ese proyecto, todo parece indicar que sí, entonces estén pendientes, como siempre, transmitimos en la noche, también, la humilía, una humilía, también del padre, y también, compartimos, la humilía, que sube el padre, Carlos, Carlos Spa, también, estén al pendiente, verdad, agradecemos a los sacerdotes, al padre Luis Miguel, y a un padre que, bueno, no voy a decir su nombre todavía, pero, ya lo conocen muchos, que hoy hablé con él, y al parecer, vamos a poder hacer la transmisión, lo guardamos en secreto, por ahora, pero agradecemos a estos tres sacerdotes, que nos van a permitir, compartir su material, compartir la celebración eucarística, y sus humilías, a través de este medio, te invitamos a que lo sigas, a través de Face, de estos canales de Face, que lo compartas, y también, a través de mi canal, de youtube.com, diagonal supercatólico, que sin fines de lucro, es solamente para evangelizar, Susana nos dice, gracias a Dios, sea quien nos dé lo necesario, para continuar con amor y alegría, aceptando su voluntad, como hijos de él, unidos en un mismo Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor, Jesucristo, amén. Así sea, gracias por esa oración, gracias por hacerla interactivo, esta plática, para que sintamos, tanto del lado de ustedes, como del lado mío, que hay una comunicación, así es con Dios, con Dios, no estamos solamente hablándole, sino Él, Él nos responde, no nos responde, tal vez, como estamos hablando, o como pudiéramos hablar, por teléfono, una persona y otra, pero nos responde, de muchas maneras, a través de la conciencia, que es la voz de Dios, a través, de la palabra, y hoy, también, a través, de los signos, de los tiempos, a través, de lo que está pasando, en esta humanidad, una humanidad, que clama a Dios, una humanidad, que Dios, también, clama, a la humanidad, una humanidad, que se ha vuelto, deshumana, suena, muy irónico, o muy, muy extraño, que la humanidad, sea, deshumanizado, y, términos humanistas, ahora, son aquellos, porque he oído comentarios, que dice, yo soy humanista, de maestros, de diferentes personas, y humanista, es, a veces, estar a favor del aborto, humanista, a veces, son cuestiones, teóricas, son cuestiones, ideológicas, y no son cuestiones, tangibles, reales, bueno, que pases, muy buenas noches, ya nos alargamos, mucho, pero, pues, esperemos, que estas, pequeñas reflexiones, y esta oración, nos sirva a todos, que pasen, muy buenas noches, comparte, este video, si eres tan amable, porque, tal vez, alguien, una palabra, que, dije, la palabra de Dios, que es mucho más importante, desde luego, o el comentario, y el, la oración, y el comentario, que hicieron algunos de ustedes, algo, puede hacer, que, la cosa, la situación, cambie, en el corazón, de alguna persona, que pasen, muy buenas noches, nos seguimos viendo, Dios mediante, mañana, bueno, hoy en la noche, porque ya es sábado, esperando, que vivamos, nuestra cuaresma, no nos olvidemos, que estamos en tiempo cuaresmal, amén, gracias, que estamos en tiempo cuaresmal, con tanta situación, se nos olvida, y hoy viviremos, una cuaresma distinta, pero hay que vivirla, desde tu casa, o de, o si tienes oportunidad, de ir a la iglesia, pues donde se pueda, también, que pasen muy buenas noches, hasta luego.